hola qué tal chicos cómo están y sean bienvenidos a un tutorial fan de unos youtube donde vamos a continuar donde habíamos quedado efectivamente fuera de cámara hice un par de cosas no todas las que quería hacer por ejemplo no fui a buscar cobre y no fui a buscar hierro pero si fui a buscar un poco de obsidiana porque me hice flechas de obsidiana y me enteré que de paso que tenía flechas de hueso así que no dependa tanto de estas flechas de mierda que hacen uno de años sino que tengo flechas que sacan hasta 10 de daño por golpe así que bueno ni me acordaba de que tenía flecha de hueso así que bueno me hice también las de obsidiana si tenemos mejores proyectiles para usar de hecho estas flechas de madera las podría tirar a la basura pero bueno por ahora las voy a terminar de usar fui a buscar la piedra que necesito fui a buscar obsidiana qué más hice bueno obviamente me curé todos los estados recién me tomé una posición para el veneno porque me había picado un escorpión mientras había ido a hacer las cosas fui a buscar algunos palitos fui a buscar algunas boludeces para recomponer acá organiza el inventario junté un poco de comida random así para consumir en el momento llovió así que por eso tengo la sede al máximo están los contenedores de agua llenos así que bueno no sé vamos ya de entrada a mejorar esta shit ahí está perfecto con el martillo bien tenemos la super forja con la que ahora tendría que ponerle carbón carbón ahora de dos nomás está tres horitas lo encendemos y ahora tenemos dos espacios mira que bueno vamos a hacer lingote puro hierro para ver qué onda faltan dos horas así que yo asumo que acá lo ideal sería dormir vamos a dormir dos horas llueve de nuevo viene ahí de hecho podemos tomar no sé si ya lo había mostrado pero me avivé que puedo acceder a las cosas desde afuera así no tengo que me lo tengo cuesco grande de lobo no sé de dónde saque eso pero bueno ya fue hombre hacer todas estas boludeces para consumir los recursos estas pieles mira una piel nueva por ahora pongamos estas pieles ahí está no tengo más bien y las pieles iban acá no excelente entonces está shit ya terminó bien vamos a poner más pero no me da el combustible así que vamos a ponerle uno más de carbón está ahora si entra completo bueno desbloqueamos el hierro tenemos dos lingotes de hierro vamos a dejarlos acá y vamos a ver que desbloqueamos de cosas porque incluso creo que había desbloqueado varias recetas que no vi fuera de eso así que vamos a pegar una vista a todo el inventario vamos a empezar por el mapa porque el mapa tiene esto coger el timón de la goleta a desbloquear a la región de abajo acá ya estoy aquí con un barco viene ahí ok desbloqueé los requisitos para ir a la parte de abajo bien qué más tenemos tenemos en el personaje tenemos cinco puntos de supervivencia que no sé a qué se lo puedo poner a ver completar la subvención se encuentra crónica indígena para conseguir puntos de beneficio ya encontré un montón de crónicas indígenas eso a no no para eso esto es general esto es como como levelear la supervivencia es esto de acá desbloquea la fórmula región búfalo poción poción y poción yo no uso ninguna de estas cosas y que me chupa tres huevos mejora el sueño todas las enfermedades no imperan el sueño saludable bueno control del hambre aumenta mientras sea el agua limpia hidrata más recién indigestión por este vivir en mal estado el picadura se reduce pero el edin veniente por mordedura intoxicación alimentaria ok no está mal la presión al trasera más eficaz contra los tipos de gripe contra los tipos de herida este está bueno y concentración que me chupa un huevo vamos a debelear esto con todo tipo de heridas hoy y podemos mejorar esto también ahí está vamos a hacer así bien que más tenemos acá fuerza natación y cartografía te tira los buff que he conseguido diario alguna shit que he conseguido que se ve que no he leído fórmula de encendedor de acero ahora que ahora los libros leí dos libros que uno que dice reduce el peso de los objetos creados en un 30 por ciento eso es súper útil para justamente todo lo todo el tema del peso alimentario que es bastante molesto y después el otro libro lo dejé acá abajo para que los dos a mano ese es uno y el otro y estaré las plantas de no sé quién a ver reduce un 50% el gasto de energía mientras extraes minerales esto es increíble sobre todo para hay te y te suma la posibilidad encontrar resina mientras recolectas cosa que ya encontré y no me acuerdo dónde la puse resina le habré tirado acá no se puede hacer puñado termita ya fue resina resina donde dejé la resina ganó acá no me consumí todo el aceite después tendría que hacer más pero bueno no tenía los materiales y por ongacía la resina creo que la yesca entonces tiene que estar acá ok no está acá para que se pudrió no sé no sé qué onda pero bueno encontré resina así como ahora puedo minar minerales con menos terminal de hierro acá no entra acá si si entra bueno entonces esto está terminado vamos a dejar dos lingotes ahí en o acá está y me gustaría hacer más igual pero le quedan ya fue lugar en otro momento quiero ver qué puedo hacer con eso a ver creación va a empezar herramientas sierra de hierro a usa las ramas esas gigantes que no traje no nos trajimos bueno bueno saberlo tenemos entonces tenemos ya un nuevo una nueva sierra que la verdad que nunca en ese sistema que lado obsidiana no es algo que use mucho el martillo me parece muy al pedo también con el de piedra estoy sobrado el pico si obviamente lo quiero es el más eficiente de durabilidad base blablabla la pala no me acuerdo ni para qué abra sacar la silla de productos de alfarería me me secundario y la aguja está así está buena porque es una de las ítem que más rápido se gasta y después te caga la vida encendedor de hierro obviamente gastar dos lingotes en un encendedor es un poco mucho yo creo que con este me sobra encendedor de acero lo mismo flechas de hierro para ballesta la ballesta algo que nunca desbloque todavía pues nunca hice la punta esa no no sé el mango lo que sea que más tenemos tenemos cofre de hierro holy fucking jet hasta 600 unidades de peso ok tener un cofre para todo lo que es mineral estaría buenísimo pero bueno de nuevo no es barato máquinas desbloqueamos la mesa de trabajo excelente que produce armas de fuego ok tranqui y una trampa excelente para todo tipo de animales básicamente bien y qué más y tenemos a la goleta española está caro bella tengo que tirar la mierda mi catamarán y hacer esta porquería veinticinco millas por día y esto no me dice qué velocidad tiene ok esto es un mini barco básicamente necesito juego herramientas más estas maderas bueno claramente fuera de baliza para que a marcar un lugar hecho durante mucho tiempo que al pedo hoja de cuchillo de hierro bueno y todas las cosas para desbloquear las ballestas y las herramientas y qué sé yo bien fertilizante o qué interesante y recursos no sé qué me marca molde de arcilla para pistolas y para sables ok bueno en definitiva tenemos muchas cosas para hacer fuera de cámaras tendría que ir a buscar más hierro y cosas como para levelear un poco todo este mundo pero yo creo que para el vídeo de hoy vamos a explorar la isla y listo algo no menor sabes que a una cosa que hizo fuera también me olvidé me di cuenta que para el pedo tengo los barcos estos tirados acá los puedo desmontar y listo así que yo la otra balsa que tenía la desmonte y está todavía no la desmonte pero la red podría desmontar me da un montón de materiales que fue tendría que ir a guardar y demás pero al pedo tener todas las balsas que voy haciendo yo había dicho de hacer varios puertos yo para que boludo si no voy a usar algo peor que esto uno siempre va upgradeando así que ya fue así que bueno nada vamos a agarrar ya mismo lo que decía voy a ir a la otra isla lo que sí me gustaría tener es una carretilla esta de la más básica necesitas dos troncos partido palo pequeño y cuerda de liana tengo algo de eso acá tronco partido cuerda de liana y palitos era carre sí cuatro palitos aunque arpalito porque creo que lo mejor sería ser en una carreta en cada mapa para ir todas las cosas que encuentro y que después me complica el peso la voy dejando en la carretilla y ya está la actualidad de un problema así que va a juntar 10 palitos acá me voy a ir voy a guardar listo por las dudas voy a guardar algún save random acá a esta a esta tuqui tuqui bien listo dejamos esto acá coger el timón zarpar acá vamos acá isla férrea no sé si me queda mucho explorar acá pero la voy a terminar de explorar antes de ir a otro a otro pedazo de la isla porque si ahí decía crónica 0 de 1 o sea que tengo cosas que encontrar y en general todavía no conozco bien cómo es pero bueno acá no tengo carretilla solo para doble chequear no estoy seguro que no acá hay mucha shit que juntar también nunca terminé cartografía bien el lugar no tengo mucho mucha tinta y pluma me olvidé de reponer eso la verdad bien el mapa me marca como algo ahí sabes que voy a guardar y solo porque es parte del mapa voy a ir a ver si hay algo ahí abajo porque no sé no sé me parece me llama la atención que el mapa te marque específicamente esta shit como si fuese algo como si hubiese algo interesante acá adentro o sea acá cerca mejor dicho parece que no hay una chota atómica alguna inscripción algo tirado cerca no eh ok ok solo me lo marco for del uls así que vamos a cargar la partida ahi esta cada segundo cuenta en este juego chicos yo creo que ya me he disculpado antes pero perdón por cargar tanto la partida pero pero bueno es necesario y bueno y yo acá honestamente haría una carretilla la dejaría acá y iría trayendo todas las cosas que encuentro las traería a la carreta carretilla a ver dónde me deja hacerla y yo creo que por acá es un buen lugar que es de noche listo dejala ahí entonces todas las ramas ve cosas como esto rama grande todas estas idioteses las voy trayendo la carretilla que de ahí los llevo el barco eh la verdad que teniendo el barco es medio pelotudo tener una carretilla ahora que lo pienso pero bueno igual si me la llevase más adentro tendría más utilidad bueno a ver vamos a pelear contra estos chobis eh pensé que pensé que cuando le pego un flechazo se iba murió murió duerme la flecha porque ya fue pero bueno a ver yo ahora puedo venir acá puedo descajetar a esto no me lastime buenísimo eh esto acá esto acá esto acá esto acá esta flecha tirar a la mierda me quedan dos flechas así que bueno buenísimo podría llevarme la piel de serpiente no lo voy a hacer espinas si lo voy a hacer eh es re de noche la verdad que es un garrón explorar el mapa en estas condiciones más para ustedes que para mi igual pero bueno eh igual pero ves tenemos arcilla cosas que yo normalmente no me llevaría porque son pesadas tendones de animal y que si me puedo olvidar de ese problema mucho mejor recipiente de coco why just why bueno muchas ramas grandes yo no lo idea más que ramas grandes lo que me interesaría es llevarme son las ramas mega raras gigante que encontramos nueve vamos a llevar todo esto a la a la carretilla y me voy a ir a buscar esas cosas a propósito ya fue vamos a dejar todo esto acá listo capaz de tener que tirar cosas ya porque ya tengo la mitad del espacio ocupado de hecho ya que estamos acá cerca vamos a descargar en la balsa muchas veces esto le parece una paja no se imaginan lo que yo tengo que hacer fuera de cámara tuki 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 yo todavía no estoy full pesado listo ahora sí ahí está podría usar esta cajita chiquita para poner toda esta shit porque la otra o sea en realidad tendría que ser al revés ya está 100 de peso no es poca cosa tendría que ser al revés tendría que usar esta para todo lo he traído la isla y esta para mis cosas mis items personales que son justamente todo esto pero bueno por ahora quedó ya quedó así no me voy a caer oh conche de tu madre oh conche de tu madre oh puta que me parió boludo este estado de calado es una verga o sea estoy pensando en dormir para sacarme el estado de calado y de paso para que haya un poco más de luz pero bueno ya fue no tengo tanto sueño todavía entonces técnicamente habría que venir por acá qué onda esto ah ok es parte del decorado me llamó la atención vino ahí está shit son unos cuantos bueno esto va a ser peligroso pero ya fue bueno esto va a ser peligroso pero ya fue bueno y el otro ya se murió también no sé no me importa lo escucho allá lejos pero está muriendo por otro por algún lugar pero bueno no es problema mío vamos a seguir nomás con con mi objetivo de llevarme las ramas gigantes que estaban por acá una piedra era todo por acá ¿no? no veo un culo no veo un culo pero bueno acá hay una me saca tengo riesgo de daño o no bueno llévate todo va a ser así bien perfecto vamos a escotear rápido a ver si hay otra ustedes no van a ver un culo pero yo más o menos veo no pero no no hay nada o sea no hay más mejor dicho bueno para lo largo allá hay otro entonces vamos a ir a buscar ese otro no sé qué tan necesario sea no se ve una mierda lo malo de no ver una mierda es que por ahí me pierdo de ítems y cosas importantes no rama grande no a ver por acá ok este árbol me da no tengo antorcha antorcha había una tirada no muy lejos de acá y la perdí pero bueno o sea nunca me la lleve porque no tenía lugar en el inventario y otra no me voy a hacer muchachos lo lamento pero hasta que no encuentre esa no le voy a dar bola el tema igual ya en ratos en casi nada se hace de día así que ya fue lo que no me voy a dar la caja me la jugué me la jugué me la jugué no bien sale sale bien tengo un corte oh que paja boludo ya no puedo llevar más bueno una paja porque no tengo venda o sea si tengo listo no dije nada era muy cómodo bueno vamos a hacer una cosa que se yo vamos a dejar la carreta acá acá la voy a dejar no vamos a dejar la carreta abandonada ahí vamos a dejar esto puede que salga mal porque capaz que las pierdo es más de hecho vamos a cuánto pesa cada uno cinco ahora algunos palitos para poder dejar uno más unos cuantos palitos man qué onda cuánto pesa cada palito no pesa nada bien y vamos a dejar de hecho esta rama también quiero priorizar eso bueno entonces las ramas grandes hago un poco de esto vamos a tirarlas acá ahí está si siguen estando cuando vuelvo mejor yo lo que voy a hacer ahora voy a guardar vamos a dejar esto acá cuando me vaya voy a la balsa paso a buscar la cosa y me voy así que por ahora yo solamente me dedicaría a explorar la isla y que sea lo que dios quiera ahora qué mierda hay en esta isla boludo objeto especial hay como cosas capaz que tenga que agarrar la balsa y venir del otro lado crecimiento de carbón, 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 hierro, hierro creo que ya estuve todo por acá de hecho no, el puma lo matamos acá y no agarré las crónicas encima bueno entonces vamos a hacer el camino que hice antes porque como un pelotudo me estoy perdiendo ítems vamos a probar la isla en serio vamos a tratar de agarrar todos los ítems que haya cartografiar donde me haga falta así ya le puedo dar un cerrando a esta isla vamos a juntar un poco de stamina vamos a hacer un super salto super arriesgado bien listo perfecto hay un jabalí ahí que nunca había visto no está guardando nada especial según veo fruta del dragón poción de jaguar lugar de interés vamos al lugar primero lugar de interés no tengo ganas de matar al jabalí me da paja pero bueno si me obliga no me voy a tirar para atrás dame la fruta de dragón es buena comida lugar de interés a ver sería por acá a ver a ver que hay de interesante ahí abajo será ajá ok que mierda hay ahí a ver hay calor claramente hay unas flores random y ya está lugar de interés era solo venir a ver esto y que mierda hay acá boludo que raro déjalo ahí entonces lugar de pesca nooo la poción y bueno vamos a buscar la poción si estamos ya en el baile a ver dónde está la poción voy a aprovechar que mate a todo lo que hay por acá salvo el jabalí así que bien la pota debe estar por acá en algún altar algo no está ahí arriba bien está ahí arriba ok como mierda subo calculo que por acá ahí está ahí está bien 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 casi perfecto bien give me de pota listo gracias por la pota la pota del jaguar te hace correr ilimitadamente la verdad que vamos a hacer una cosa para explorar la isla voy a pedir otro save por si me arrepiento de por vida para explorar la isla me parece que esta pota es la que va así nos olvidamos de la estamina y nos dedicamos a correr por todo el lugar bueno qué más cama de hoja rudimentaria bueno vamos a entrar al templo creo que ya por acá afuera por lo menos que yo vea no hay nada vamos a entrar al templo no sé cuál es la mejor entrada pero creo que era por acá vamos a tablar ahí 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 la cae así saltito saltito de nuevo mmm quizás nada vamos por acá ok vamos un poco mi idea del contrapar es eso para venir saltar por encima e ir derecho para allá ahora que es de día por suerte podemos ver bien si hay cosas que me esté perdiendo igual el mapa si fuese importante el mapa me las marcaría pero bueno nunca viene de más alguna medicina alguna boludez que por ahí gaste los huesos no están mal acá me está la antorcha no sé si es la única que hay me llevaría los huesos honestamente pero ya fue a todo esto no había otra carreta acá en la isla cómo saqué yo la el hierro carretilla carretilla ah soy un móvil bueno y por qué tenemos doble carretilla o sea lo que voy a hacer la voy a desmontar a la otra y me la voy a llevar así la creo en otro pedazo de la isla cuando me vaya me sonaba que tenía ya una carreta en esta isla pero no sé por qué es como que mi cerebro se apagó y dije necesito una carretilla nueva bueno son lapsos mentales propios quizás de hablar y jugar a la vez tienes como que escupir pensamientos y no procesas mucho las cosas así que bueno esa va a ser mi mi válida excusa para hoy mira cobre nada que ver nada que ver cobre acá pero me lo recontra llevo bueno vamos al templo nomás hay una serpiente ahí si no? si bien allá hay otra de esas maderas nuevas es muy pesado ya todo esto pero bueno prefiero tirarlo en la puerta del templo y no que quede tirado en lugar random tendría que llevarme más hierro pero ya no tengo la carreta y no ya fue ya ese tren zarpó así que ese barco en realidad bueno entonces vamos a guardar acá vamos a encender esta shit ahí está y vamos a explorar bien este lugar que ya técnicamente está todo muerto así que no tendría que preocuparme bueno están ok no está todo tan muerto claramente bueno permiso eh lo importante si está muerto así que ya fue por acá tiene que haber una de esas crónicas a ver espera vamos a matar este bicho porque me está rompiendo las pelotas ah mira no sabía que la antorcha quedaba encendida en mí ah eso es comodísimo boludo eso si me hace muchísimo más proclive a usar eh... antorchas ni me acordaba ni sabía que la podía dejar equipada y que iba a seguir prendiendo fuego o sea quemándose iluminando es la puta palabra que quería decir bueno listo ya me quedé pesado pero con esto seguimos livianos bueno pegamos un guardando quedando a este lugar yo tengo la duda muchachos si yo prendiese todas las lámparas de aceite pasaría algo yo calculo que no porque tienen como un tiempo de combustible entonces no se se me hace raro esto no lo puedo leer no? ok esto igual está bueno como para captura de... como miniatura del video lanza de piedra no se ha dañado bueno bien ok nada hostil mucha gente carbonizada veo no se como te carbonizaste acá adentro si el volcán está ahí afuera pero bueno está bien y tenemos la pieza de mapa indígena con un dibujo antiguo 성 una como la tr ingeniería por él y eran tan muy poderosos pero ese poder se mantuvo en cálma tras highest hasta transported ok Ok, bien, entonces, esto está full explorado y me queda toda la parte suroeste de la isla, aunque, vamos a guardar porque esto probablemente es un desperdicio, pero, ah, no puedo cartografiar desde adentro, porque es como que me falta la mitad de la isla y no sé qué mierda hay acá, yo asumo que no hay nada, pero es muy cabeza asumir de esa manera. Mi pregunta es si yo puedo llegar a esto sin tener que dar la vuelta a la isla, por eso voy a probar si puedo cortar camino por adentro del volcán. La verdad que la puma esta de jaguar, la puma de jaguar, la pota de jaguar, es fucking hermoso, puedo poder correr, lástima que dura 12 horas nomás. Pero esto de que me chupen huele a esta mina es de lo mejorcito en mucho tiempo. Y estoy gastando la antorcha también, soy consciente de eso, capaz que me convenga apagarla en algún momento. Ah, capaz que esta antorcha mejorada es la que te podés poner en la espalda, la otra capaz que no se podía. No sé, chico, a mí me nace decir cualquier cosa, así que a veces me equivocaré y a veces no. Yo por la duda lo digo. Ve, ya acá la podría apagar la antorcha, pero bueno. Técnicamente, yacimiento de carbón, me congestioné por el viento. No sé cómo evitar que el viento me haga daño. No sé si se puede. A ver, trepemos un poquito. Ah, dale, estoy ahí nomás, boludo. Bien, 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 bien. Ah, dale, no, no, no. Ah, por favor. Oh, no sé, hijo de remilputa. Dale, se repuede, man. Esperá. Ah, mirá por lo que no puedo, boludo. Igual si yo salto acá. Dale, no seas... No seas más berrequero que antes. Acá sí se repuede. Con un salto. Chicos, estoy siempre seguro. Esto no es perder el tiempo. Mirá, está. Voy a guardar la partida. Pero... Esperá, por acá se tiene que poder. Ahí está. Ahí está. Eso, 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 eso. Eso, eso, eso. Y ahora... Esperá. No, la caí de nuevo. Che, no me digas que no se puede subir, boludo. Yo voy a cortar el video y voy a probar fuera de cámara una hora. Porque estoy seguro que se puede subir acá, boludo. Estoy 100% seguro. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Ay, no, no, mirá, no, mirá, no, mirá, no, 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 no. Ok. Hasta acá igual me conformo bastante. ¿Por qué estoy acá? Porque quiero cartografiar. Igual no estoy lejos de donde quiero estar. Uy, la caí Ah, la caí fatal No, no fue fatal Bien Bueno, capaz que no se puede hacer lo que quiero hacer Porque yo quería venir acá, yo quería venir acá Yo quería... Ah, toma, toma, como te cabió Ok What is this place? No sé, no sé para qué quería subir acá en realidad Pero interesante lugar Claramente ahí hay que hacer un scauteo profundo Bueno Entonces, vamos a crear la partida Porque la verdad que perdí una hora ahí Una vergüenza todo lo... El despliegue de estupidez Pero... Pero a ver, vamos a venir acá, 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 aquí Aquí, esto es todo carbón, así que ya fue Ignoradísimo Bueno, yo quería venir Al objeto especial Y al puma ese secreto Que está ahí en algún lugar A ver Objeto especial El objeto especial está claramente allá abajo Así que, después voy a venir con la balsa Y el puma ¿Estará ahí abajo? ¿Dónde está la hueá sulfurosa? No Que de hecho, sea de paso No me acuerdo si lo vimos en cámara Pero la máscara Esta Dice Te protege del gas sulfuroso Ah, y también vi la bruja de aire Creo que esto lo vi fuera de cámara, eh La bruja de aire te permite Eh, bucear mucho más tiempo Es una locura de útil Así que, después me la voy a hacer Me olvidé de hacérmela, pero Tengo ya los materiales y todo Bien Ok, ok Ok, región búfalo Bueno El tema es el siguiente Si yo vengo Si yo trato de bajar acá Después va a ser un Suplicio Volver a la balsa Entonces voy a tener que venir con la balsa Es un garrón Y es una paja Pero me parece que es lo más Útil Ahora el puma Para mí está acá adentro Está acá abajo Y voy a tener que venir con esta Máscara en un momento Eh, pero la puta madre Que te repario Bicho homogólico Del orto Hijo de puta Cabeza de pija Bueno Obviamente voy a cargar la partida Pero Es cualquiera que no me muera Con esas caídas, boludo Me caí de 100.000 kilómetros de altura Y no me morí Uh Me rompí las piernas de nuevo Eh ¿Será acá abajo, che? No lo sé Vamos a ver Bastante molesto El diseño de esta isla Para explorar, eh A ver Déjame Déjame chequear otra vez Quiero sacar la duda ¿Qué me sale de esta máscara? Cuero, cuero ¿El cuero de dónde lo saco, boludo? Ah, pero necesito Una mesa de trabajo curtida Mejorada Che, pero no es tan difícil De hacer entonces Porque Usa las pilas que ya tengo La concha de tu madre Usa las pilas que ya tengo A ver Me da un poco de fia acá Pero Uh, uh La cagué Uh, uh Uh, me hice bronga Che, si no me sacó vida O sea, si no me puso En ningún estado Yo sigo Una serpiente Eh, esto es Está la mierda, boludo Me ahorré Renegar un montón de cosas De, de cosas Sí Cuando querés corregirte Y seguís Sin encontrar la palabra Que querés usar Qué maestro Eh Bueno, pero ya El camino es el foros Obviamente Ya fue Yo vuelvo Che, muy bueno Saber que me puedo tirar De 100 cuadras De altura Y no hacerme nada Más que perder Un poco de vida Que después la puedo Restaurar durmiendo Comiéndome alguna Pelotudez Eh Muy bueno La verdad Es información Bastante más valiosa De lo que uno creería Listo Y ya bajamos Y te cabió Bueno Entonces Vamos a agarrar La balsa Vamos a costear Este lugar Para agarrar Lo que estaba Acá alrededor Vamos a descargar La carretilla En En la balsa Y después Tendría que ir A la base Hacerme la máscara Esa del médico Mejorar La shit Curtidora Y Hacerme la máscara Del médico Esa De la peste Y después Venir A explorar El terreno De ácido sulfuroso Creo que Ese es Un poco El plan Así que Vamos a venir acá A 200 km por hora Vamos a estacionar acá Espero no rechocarme Vamos a venir acá A guardar Toda la shit Bien La arcilla también Bueno así Donde está la carreta Está acá Con las ramas grandes Que no se spawnearon Buenísimo No se si se spawnean Los items La verdad todavía Pero bueno Por ahora No me quiero arriesgar A descubrirlo Voy a dejar esto ahí Vamos a hacer Si puedo Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer así Ahí está Y ahora voy a Subirme acá Ahí está Y ahora vamos a abrir acá Ahí está Listo Excelente Te voy a reparar el hacha Este encendido La verdad que es buenísimo No dura mucho Pero Es super útil Bueno Y ahora Vamos a agarrar esto Vamos a avanzar A 200 km por hora Hacia esta parte De la isla Ah Nunca vine a los cofres Que están tirados Por acá Bueno Ya estamos acá al lado Oh Ya llegué Uff ¿Qué onda boludo? Espera Vamos a hacer así Capaz tendría que hacerme La burbuja Para nadar Más mejor Más tiempo Acá está ¿Qué tenemos en este cofre? No es el centro de hierro La verdad que no me quejo No está nada mal Pregunta Tengo acá algo Para la congestión Gripe Si Listo Ya está Bien Vamos a pegar otro guardado Porque soy un inseguro De mierda Buenísimo Y vamos a seguir Seguir Acá Hay Tomillo de agua Y alimene Ambas cosas me sirven Para Hacer los telares Esos nuevos Pero Pero bueno No sé Después veré Si los vengo a buscar Es una paja Terrible encontrar Esos materiales No es poca cosa Encontrarlos Pero Pero bueno Veo muchas islas Acá Asumo que no hay una mierda La verdad que a mi A mi Yo de Treinta años Agotado de la vida Y con ganas De no renegar Me gustaría tener Un noclip Para volar Por todo esto Y ver rápido Si hay algo Y no tener que estar Como un pelotudo Yendo con la balsa Dos por hora Pero bueno A ver Uh Me la re Me hice 40 daños De 15 mil Más o menos Pero bueno Igual Bien Eh Ok Sale mal Uh Salió Como el horto Bueno no importa Espinas Espinas nunca vienen mal Otro libro De San Albino Che no habíamos encontrado Este libro ya O fue una vez que yo me tiré Y caí acá Y me fijé Porque yo el libro de San Albino Ya lo había visto De hecho no había hecho Un chiste De Al pan Y al vino Vino Me parece que si Bueno entonces Y que más hay acá Nada más O sea Ya está Es venir acá Por un libro Pota de serpiente Para mí todo eso Es por el camino Sulfuroso Pero vamos a chequear Si yo me meto acá Me empieza a sacar vida Claro Es como la salida De eso Bueno No está tan mal Lo bueno es que Esto es una entrada fácil A ese lugar A todo ese Camino De la shit Sulfurosa Bueno entonces Antes de irme A la base Vamos a venir A chusmear Que hay Acá Porque por algo Me lo marca el mapa Ok Hay algo ahí Un barco enterrado Isla neblinosa Nuevo objetivo Desembarca Debería desembarcar Y buscar al científico What Catamarán Con camarote Cofre Pero no sé Donde estoy Porque no cartografié Y bueno Pero ¿Cuál es la isla? Esta es la isla Neblinosa Estoy ¿Qué onda Boludo Este lugar Obviamente Quiero un lugar alto Para cartografiar Pero Hay como una islita Ya vemos Un árbol Medio turbina Allá Mejor dicho Yo a veces hablo Con delay O sea Miro allá Y hablo del árbol Mientras estoy mirando Para allá Entonces capaz Que uno puede pensar Que está desincronizado El audio Pero no Yo soy un cara De verga Que hablo de cosas Que no estoy Activamente mirando Pero bueno Claramente Está en un fueguito Allá Así que esta es La isla Neblinosa Bueno No tenía pensado Venir acá Pero Ya fue Vamos a explorar Este lugar Un poco de sueño Lo único Pero bueno Este es el catamarán Ese que decía Vamos a hacer Pará Boludo Así me recibiste Pará Boludo Está picante Está picante Pero La concha Es tu madre Si no se dañó Pero la perdí Esperá Esperá Esto me estresa Perder una flecha De hueso Va más allá De mi disposición A A gastar recursos No No me lo No me lo banco Ah ok Ni llegué Qué lugar O sea Qué bichos De mierda Boludo Ahora veo Más incentivo A crearme Un arma de fuego Le meto Un balazo En el centro Del Nanométrico Cerebro Que tienen Estos bichos De mierda Tendría que hacerme Un muelle Acá para ayer Pero bueno No tengo recursos Oh Qué vida difícil La mía La verdad Tengan piedad Bueno Llegamos a este lugar Obviamente Save Porque no voy a ser yo El que vuelva a renegar Con esto Dejar esto acá Vamos a tirarnos Hijo de puta Hijo de puta Pero para La puta Te parió Uy boludo Este tiene que venir Primero Toma Cara de concha Ay dios Hijo de puta Boludo Qué recibimiento De mierda Que me dieron Esta isla Cuántas flechas Tengo Perdí Cuántas perdí Una o dos Una Bueno Me la banco Ok Bueno Dejame guardar Estaba acomodando Un poco la cara Bien Tablones No Esto es chatarra Bueno Dame esto Nada más Listo Vamos a la balsa Que la quería dejar Un poco más cerca Ahí está Dejate Esto acá Esto acá Esto acá Y esto acá Y esto acá No me entra más nada Si Esto Todo lo otro me lo llevo No hay motivo para no Lo que sí Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar acá No sé si pesa mucho Pero vamos a dejar El saco de dormir Y vamos a dormir Un par de horas Es plena noche Vamos a explorar Hasta esa de noche Entonces A ver Podría explorar Esto más de noche En realidad No sé No tengo bien en claro Qué carajo estoy haciendo En esta isla Porque no No veo nada A ver Si puedo Buscar un lugar Quizá no tan alto Pero como para empezar A cartografiar O más alto El tema es Si se hace de noche No voy a cartografiar Vamos a buscar Ya mismo Un spot De cartografiado Mejor Vamos a echar Todavía tengo esta mina Infinita Ahí está Vamos a venir acá A la punta de esto Bien Acá me parece un lugar Decent-ish Para cartografiar Qué mal tiempo Tenías que esperar Que mejore Bueno De la concha Bien peluda De tu madre Pero bueno Tenemos una vista De este lugar Está repleto De barcos Estrolados Así que vamos a tener Que ir explorando Uno por uno Con la niebla No puedo No sé si esperar A mañana Para explorar La isla Vamos a hacer eso Vamos a explorar Este lugar O sea de noche Me duermo Toda la noche Es cauteo Cuando es de día Y somos felices Bueno Esto va al agua Mucha chatarra Nunca me puse a desmontar Chatarra De estos lugares Puerta cerrada Un libro Cuaderno de bitácora Del navío portugués Bla 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 El que lo quiera leer Bienvenido sea Me da un poco de paja Qué te voy a decir Mucho texto Creo que no hay más nada acá Porque posta Que no hay un choto En este barco Listo No hay más nada Bueno Vamos a dormir Y ya fue Vamos a hacer así Hacer así Guardado Tuqui Listo Bien No sé si cuenta como de día Porque todavía hay nubes densas Así que Asumo que no Bien Vamos a guardar Capaz que no puedo scowtear En ningún lado de esta isla Capaz que siempre hay nubes densas Y siempre Me va a destruir el clima Ya no tenemos más El beneficio de la La estamina La verdad que la disfruté un montón Creo que la usé bastante bien La verdad Si no hay Yo no veo nubes tan densas A ver Ahí está Ok Chacal blanco Objeto especial Objeto especial Objeto especial Ok Y mina de obsidiana Que me chupa bastante un huevo La verdad Va a pegar un guardado En esta parte nueva De la isla Todavía Tengo la quest De ir a buscar La máscara Para explorar el terreno Sulfuroso En la isla Principal La isla férrea Pero hacemos un 2x1 Y también vamos a explorar La isla neblinosa Y ya fue Bueno Lo voy a matar Solo por si hay algo Por acá Que no esté viendo Más huesos Piedras Y mucho shit Lluvia Que bien Eso fue Bastante sarcasmo Aviso Pero bueno Podría ser peor Por acá Tiene que estar El chacal blanco Tengo que tener Mucho cuidado ¿Por qué hay tanta gente Muerta horriblemente? No lo sé Bueno Señor chacal Usted contra mí ¿Será tan peligroso? Yo maté ya dos pumas Así que Ah, pero hay más de una No sé lo que no me copa Sí, sí, sí Andá Andá la puta Que parió Listo Ya con esto se murió Bien El compañero Aquí vamos Y También se murió Listo ¿Me devuelve la flecha? Gracias Chacal blanco ¿Qué tenés para ofrecerme? Piel de chacal blanco Y me reinteresa La verdad Dame la flecha Me voy a tomar la molestia De descajetar esto Y llevarlo a la base Mirá Este no me la dio Este sí Un llego que maté Un animal legendario Bueno Los colmillos No sé ni para qué sirven Yo me llevo todo Después lo que se pudra O no Lo tiro Me chupa un huevo Listo Vamos a llevar Todo esto a la balsa Pará Ya que estamos acá Ya que estamos acá Vamos a agarrar La jeep que hay acá Supuestamente Como ¿Qué pasó acá? Ok Bien 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 bueno ya encontramos a alguien de la tripulación por lo menos objetivo la nebulonesa completado el hecho está siempre explorar esta isla y tenemos la pota de jaguar de nuevo no es poca cosa entonces acá este es el señor josé de luis bueno la verdad que una verga pero el diario historiador y lingüista maldita niebla vaya donde vaya siempre me escucho cerca he regresado al árbol y al altar si acaso pasa en la niebla pasa en la niebla ok esto medio terror que no me salte un fantasma acá porque le meto una piña al monitor y una brújula que no me fijé qué hace qué mierda de la brújula brújula de cortés aumenta el radio cartografía un 25% gracias cortés alabado seas piedra gigante fruta del dragón objeto especial y mi balsa ama la balsa cuánto tiempo cuánto lugar de espacio tengo si ya tengo casi lleno bien tuki 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 salí como el orto voy a tener que ir nadando pero bueno me da risa que se ve mejor abajo del agua que afuera pero bueno la pota me la llevo por las dudas todavía no decidí si la voy a usar o no bueno listo continuamos entonces nuestra expedición hacia este lugar el juego es de un corte bastante realista en la historia así que dudo que haya algún hero brain dando vuelta por esta isla pero estaría bueno un toque así de paranormalismo que te haga cagar en las patas porque no te lo esperas en absoluto bueno a ver acá según el mapa no hay nada igual voy a chusmear pero yo le creo el mapa algunas personas podrían decir que el mapa te mata un poco la exploración porque si hay algo te lo marca ahí mismo y te ahorra cualquier activo de tener que buscarlo vos pero de nuevo mi yo anciano lo aprecia porque si tuviese que escribir cada metro cuadrado de esta isla y de todas las islas capaz lo haría si no estuviese jugando para youtube jugando para youtube la verdad que no gracias prefiero no perder el tiempo porque si no la serie duraría 150.000 episodios y recién estaría en la primera isla todavía por como soy yo a mí no me gusta irme a un lugar si no está 100% explorado entonces como que este tipo de cosas así de exploración me arruinan a la hora de grabar porque no puedo no explorar todo y de hecho bastante explora en el sentido de que me termino aprendiendo las islas de memoria para moverme así que eso es bastante exploración en sí misma me caí ok hay una mierda claramente no hay nada acá pero bueno viste capaz algún item no tan obvio que no estaría mal lo malo de acá es que el cofre capaz que tenga que bucear pero bueno no se ve una verga en esta isla que mierda hay acá acá ok buen detalle el recetario de no se de no se quien poronga desloquea un efecto para cocinar che acá hubo canibalismo que onda boludo capaz que es eso de lo que habla el libro que acabo de agarrar como cocinar a Milhouse upa 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 casi me mando de cara acá en la punta tiene que haber algo no estás cauteado eso me da la pauta de que debe haber algo acá y no llegué a abarcarlo con el proceso de cartografiado no hay ninguna guila no no bueno una semilla no se que pinchila y un agua viva bueno vamos a hacer una cosa voy a guardar mirá la mariconada que voy a hacer voy a guardar voy a hacer un escauteado acá ahí está corroborar que no hay nada más y voy a cargar la partida ¿por qué? porque tengo muy pocos de estos me quedan dos nomás y no no los quiero gastar ya innecesariamente así que me voy a a dejar esa punta de la isla sin explorar bueno que se yo en realidad ya llevo una hora de video podría volver a la base y hacer más sí ya fue me arrepentí vamos a cautear así tenemos la isla bien definida todo soy un bipolar de mierda pero bueno no sé no sé si a lo que yo le llamaría bipolar en realidad indeciso inseguro quizás sea la palabra más apropiada casi me casi me pican porque no había matado esas pindan bueno vamos a buscar el cofre que asumo que está bajo del agua y no hay arriba pero puedo estar equivocado creo que estoy bastante equivocado ¿qué pasa pipi? me está mirando mi gato con una cara de este tiene unos problemas mentales ¿qué pasa boludo? me está mirando con ganas de que me quiere matar a mí y a toda mi familia me voy a cagar boludo si está bajo del agua igual a ver vamos a pegar un saving acá está bien poción de serpiente pocas cosas me chupan más un huevo que una poción de serpiente ¿para qué es la poción de serpiente? fuerza de serpiente detiene el gasto de estamina incluida ah no energía es el sueño ok bueno entonces vamos a buscar el resto de ítems vos sabés o sea te soy honesto calculo que la isla esta la podemos dar por explorada hoy mismo no sé si quedan muchas más cosas que ver no sé cómo me tiene el estado de congestión fuera de cámara me voy a ir a hacer 18 pociones de todo boludo estoy harto de la congestión de todos estos efectos del viento bueno a ver por acá hay otro ítem especial oh ya empezamos boludo ¿dónde? ¿dónde estás? bueno y el otro no sé dónde quedó me chupa un huevo a ver a ver a ver a ver qué ítem especial hay aquí una receta plana de daga de lobo de mar la daga de lobo de mar no sé si es un cuchillo o sea si es una herramienta de cuchillo o qué onda qué más hay algo acá así que vamos derecho ahí pero bueno como te decía capaz que no hay mucho más en esta isla si no hay algún interior o algo capaz que ya la puedo dar por explorada obviamente voy a revisar no voy a ser tan cabeza pero pero la puta madre que te parió voy a toda tu familia bueno ok voy a venir por acá es complicado traversar por estos lugares oh mierda el tipo no salta no trepa ¿me entendés? tal vez capaz la gente no se da cuenta el tipo no trepa entonces pasar por estos lugares a veces requiere eso mandarte de cara contra el terreno pero tampoco salta cuando corres ¿viste? es como complicadísimo el movimiento a ver ¿esta es la entrada algo o no? ¿esto es un yacimiento de qué? de piedra ¿qué mierda va a querer buscar piedra en este lugar? hay un icono ahí raro un icono un dibujo ¿cómo se llama pictografía? no no sé ni lo que estoy diciendo ojalá ir hay un olor a comida ¿qué mierda? comela ¿qué hora es? son las 3 de la tarde boluda hay olor a que alguien está almorzando gente cabeza bien la tabla indígena bien buenísimo y una pota de una semilla del pitoflácido no sé cómo se llama ok ¿qué más? bueno la pregunta ¿exploré al 100% esta isla? es lo que todos nos preguntamos vamos otra vez el scauteado sí hay un cofre ahí sí bueno chicos esta isla ya está ya encontré altiforcado encontré todo lo útil y me voy a tomar el palazo antes voy a buscar estos dos cofres pero buen lugar o sea bueno buena exploración hoy fuera de cámara voy a tener que hacer 200 plumas para cartografiar me da mucha paja pero bueno lo que hay voy a hacerme medicinas y cosas que ya me están empezando a hacer en falta porque las uso mucho aunque capaz que alguna las uso fuera de cámara pero la medicina para la congestión eso lo uso un montón y capaz capaz que fuera de cámara vaya a buscar el tomillo la plantita el hierro y el cobre que me hace falta para vivir y hacerme mejores herramientas y que se yo pero de nuevo no prometo nada porque el nivel de paja que me da es atómico pero bueno buenísimo la verdad que ya hayamos explorado al 100% una de las partes de esta región en un solo video así que vamos a venir a los cofres inguis que andan dando vueltas por acá es como un poco no sé si triste pero es como una sensación rara que ya pasó todo en el juego ¿me entendés? yo solamente voy y encuentro esqueletos y restos de cosas que pasaron andás a ver cuándo y es como que siempre llego tarde a la fiesta nunca nunca veo nada solamente soy como un arqueólogo que va a buscar huesos de la gente que vivió realmente lo emocionante de la historia yo voy a ver nomás lo que sobró pero bueno o sea que no mate ninguna raya podría ver que me da y para que me sirve no son hostiles o sea cuando te acercás hacen un ataque pero botiquí medio ah pero no tengo el arpón pero el arpón está en la balsa vos sabés estoy 80% seguro a ver igual no sé si el arpón se puede usar abajo del agua incluyo que sí acá está a ver si yo me pongo el garpón acá y ahora guardo ¿yo puedo venir a kamikazear? sí sí puedo atacar vamos a atacar a ver ¿la puedo lanzar? no no tiene sentido ok me mata que el agua debería conducir la electricidad al punto de recontra matarme pero bueno bien le estoy a pegar 270.000 hit ok piel de raya a ver bueno caete boludo dale chau fuera me ha derroto toda la balsa boludo que desbloqueé con esto a ver piel de raya procesada apta para secar y de qué me sirve bueno lo veremos cuando la seque y vea para qué me sirve diario la bitácora más cosas un puntito de supervivencia y el mapa no sé por qué tiene acá ah porque se actualizó porque agarró un tabloide está bien bueno después nos queda esta isla esto de acá 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 y resolver el templo mierda que hay cosas para hacer en esta isla igual si le puedo meter a una por video ya es bastante y me queda entonces un cofre allá ahí medio lejos pero a ver no estoy yendo como el orto estoy re perdido estoy yendo bien si por acá no paso que verga you shall not pass va a tener que dar la vuelta y asumo que si te hubiese cartografiado todo habría más cofres que no estoy viendo pero bueno el cofre igual es bastante pedo o sea lo que te da fijate que me fui a un cofre en medio de la nada abajo del agua enterrado abajo de un barco y había un botiquín médico o sea me estoy tirando en el orto boludo cuando uso ese item voy a pasar por adelante y vamos a doblar acá me pasé acá debe ser a ver che algo hostil acá no que yo vea a ver si lo encontramos flotando a Juan Ponce de León termina te imaginas termina ahí el juego no está tan mal un cuchillo de cobre ya tengo pero bueno es algo que ya me olvido reparar cuando se me rompa el mío uso ese y listo bueno entonces arpar volvemos a casa ahora sí fucking amazing bueno entonces objetivo número 2 es comer estoy muriendo de hambre vamos a hacer así vamos a abrir acá los dos coquitos listo vamos a agarrar agarrar listo vamos a volver con esto nomás este congestion a 3 vamos la congestión la dejé acá encima la congestión la congestión a ver si durmiendo me lo cubre estoy seguro que no pero no importa no no me ocurre una mierda gracias gracias juego you absolute piece of shit bueno listo lista la congestión vamos a empezar a desembarcar un par de ítems libro 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 vamos a leerlo ahora la comida cocinada no causa intoxicación alimentaria buenísimo y que otro libro tengo porque tenía dos o estoy drogón estoy drogón no tengo dos capaz que lo dejé en el barco voy a dejar este libro acá después los voy a acomodar ahora mismo están acá abajo de todo voy a dejar esta pota esta poronga esta poronga y el botiquín médico capaz que también ¿no? ¿dónde estoy dejando el botiquín médico? no lo sé así que lo voy a dejar acá ah en el barco podría estar eso tendría sentido bueno entonces me voy a venir por acá ¿me descargué? no no me descargué nada vamos a dejar en realidad tendría que dejar palitos en la balsa vamos a hacer así vamos a venir acá vamos a dejar ahí ahí está ocho me lo llevo a la balsa los tendones y toda esa mierda vamos a dejarla acá hasta que vea acá está la resina pero ves es yesca es para encender fuego así que es la única utilidad que tiene la la resina vamos a dejar también esto vamos a dejar los colmillos todo lo que sea animales lo dejo entre este y este también tengo acá los ítems medio mezclados en realidad esto podría ir acá y listo trozo de pescado crudo bueno todo esto se va para la cocina el botiquín vamos a dejarlo en la balsa por ir a buscar con esto y ya fue ahí está vamos a hacer así listo entonces dejamos los palitos acá dame esto dame esto dame esto dame esto dame esto acá está el otro libro bien todo esto es lo que tengo que llevar no voy a enterar me va a entrar todo esto ni en pedo yo creo que con esto es suficiente así no voy a dejar 4 y 3 ahí no pasa nada bien bueno que puedo meter acá nada los tronco esto y ya está ya tengo 70 de peso y las carnes y la piedrita y el carboncito y esta poronga y esta poronga y esta poronga ah bueno no quede pesado increíble perfecten vamos a venir acá nunca completé el techo viene ahí bueno entonces tenemos espinas espinas yo siempre que las tengo las uso para hacer aguja pero bueno por ahora vamos a dejarla acá que es como para herramientas y cosas que no tienen ningún sentido la verdad libro de sancajeta vamos a leer esto también los peces grandes pueden detectarse en modo concentración bueno me chupa una ensalada de bolas si te soy honesto pero está bien yo esto en realidad lo estuve dejando acá pero no irían en este cofre pero bueno no importa espinas acá es que yo las dejé acá no me dejé las espinas recién no acá no entonces así ahí ahí soy infradotado bueno huesos estallit 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 y estallit la carne me gustaría ponerla a secar pero mirá el arpón está hecho poronga pero me falta sal marina así que podría ir a hacer eso lo malo de la sal es que necesito el recipiente de agua vacío bueno pero tengo uno listo vamos a hacer ese voy a venir acá vine a dos por hora bien listo esto necesito equiparme el martillo dame el martillo de una vez ahí está y ahora vamos a colocar esta shit doy 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 buscame el cosito donde está a ver ahí está está cabeza de no sé quién ahora ahí listo quedó muy bien piel de raya bueno las pieles ah la puedo poner a secar ahora piel de raya seca el que necesito la mesa de trabajo esta no es no este es el telar o sea que puedo mejorar esto con un tanque de cobre el tanque de cobre lo puedo hacer ahora mismo en la forja rudimentaria forja rudimentaria cuál es la forja rudimentaria forja 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 esta esta poronga un tanque de cobre ¿me quiero gastar todo el cobre en hacer eso? no lo sé ahora mismo no lo voy a decidir por ahora las pieles van con el resto de pieles y la piel del chacal blanco también y la cabeza de hacha todas estas herramientas temporalmente las voy a poner acá las piedras iban acá el carbón iba acá es el único cobre que me queda este recipiente lo usaba para ir a buscar la sal marina creo 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 igual puedo estar hablando al pedo bueno el murciélago temporalmente no sé cuándo lo voy a comer pero voy a dejarlo acá huesos voy a dejarlo acá esta soga la voy a dejar acá cuerda hecha de piel voy a dejarla con las pieles por ahora los pétalos de estos pedorros los pongo acá oh dios mío y acá en la balsa dejo el botiquín con palitos pedernales antorchas escorpiones cañas de pescar voy a dejar el encendedor de hierro también en la balsa aunque lo voy a usar bastante al encendedor me lo llevo a la balsa vamos a dejarlo en la balsa bueno cuchillo de cobre eventualmente lo voy a necesitar por ahora yo creo que lo puedo dejar donde tengo las otras herramientas cosa que después me olvido y no lo junto nunca más picos soy un capo ahí va vamos a comer una carne carne y todo esto no sé dónde me lo voy a meter porque acá no entra nada acá va a entrar un 9 tronco, tronco, tronco y bueno temporalmente vamos a dejarlo acá medio chiquero pero es que son muy pedorro estos cajones boludo esto es el cofre que tiene hasta no sé 800, 500 no me acuerdo cuánto era bueno arpón no se puede reparar por lo que veo pero esto sí vamos a reparar esto no sé si valió la pena gastar en eso pero bueno ya lo gasté el arpón bueno el martillo lo puedo reparar con dos piedras vamos a repararlo bien esto ya me lo puedo llevar afuera algo de esto debe haber crecido a ver no hay recursos vainilla hibisco esto sí ya tienen pero vamos a dejar que crezca más y total me chupa 200 huevos maíz toda la bola bueno quería hacer más granja dedicarme más a eso pero la verdad que es una loop aburridísima para mí esto qué sé yo colocarlo temporalmente acá capaz que duermo no lo sé tengo comida tengo bebida tengo esto que no me dura mucho vamos a dormir hasta que se haga de día ahí está bien y tengo mis flechas y tengo de todo plano de la daga desbloquea la daga del lobo de mar no sé ni cómo mierda se hace pero bueno bueno flecha para valle esta bla 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 bueno chicos yo creo que con esto ya restamos vamos a pegar un guardando ahí está creo que con esto ya estamos a mí fuera de cámara me gustaría ir a buscar mucho más cobre ir a buscar hierro de hecho con el hierro que tengo capaz que ya puedo hacerme las herramientas de hierro y dejarme de joder con el cobre ¿para qué voy a buscar cobre? si puedo hacer ya con hierro las cosas esto necesito mejorarlo vamos a mejorar esto necesito un tronco partido vamos a conseguir un tronco partido no tengo tantos troncos como pensé pero igual me sirve ah eso voy a hacer ya que estamos se la van a bancar ustedes van a tener que ver el viaje que va a hacer desmontar esto pero vamos a hacerlo ahora G desmontar si listo desmontadísimo no sé cuando desmonté la otra balsa me tiró un tronco por eso lo fui y lo puse ahí creo que no me tiró nada ahora pero bueno todo lo que me tiró me sirve igual así que vamos a venir acá vamos a agarrar esta mesa mejora mejorado y no entra ahora porque es más grande bueno entonces ahora tengo que agarrar esto mover tengo que agarrar esto tirarlo al piso agarrar esto mover moverlo acá esto mover eso de que te cambie el tamaño de las cosas es bastante cara de verga pero bueno ahí está bien igual ahí y el otro este medio asqueroso pero ya fue en realidad puedo mover esto más espera uy boludo porque me lo pones siempre de doblado la concha de tu hermana ahí quedó bastante al ras bien bueno mesa mejorada horrible como quedó la verdad no sé por qué está tan separada de la pared es muy feo eso no me gusta para nada capaz que después la mueva a otro lugar de bronca nomás pero bueno acá ahora puedo hacer el pico de hierro el pico yo creo que es lo que más uso boludo por eso lo que más me importa es el pico después tenemos el cinturón pero mira la mochila de cuero podría serla ah esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto no tengo aguja por eso yo uso todas las espinas que ahora ya me olvidé de las dejé no sé dame todo esto dame todo esto a ver ahora bien máscara de hierbas ok esto también lo uso lo voy a usar un montón mira traje antigas de la malaria más cuero ah me hago directamente el traje entonces la pregunta es la siguiente quizá una pregunta estúpida pero me saca la máscara el traje o sea el traje incluye la máscara o es para el pecho nomás porque me pide la máscara yo asumo que también incluye la máscara bueno necesito más cuero 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 necesito corteza de árbol piel seca mesa de trabajo de curtido mejorada bueno esa dijimos que era la mesa de curtido cuál es la mesa de curtido ah esta que está acá afuera no 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 yo sé de paso me viene bien el agua mesa de trabajo de curtido esta si necesito mejorarla ay para eso necesito hacer bueno entonces vale la pena y ya no tengo cobre entonces te voy a buscar cobre oh que poja bueno chicos fuera de cámara voy a ir a buscar cobre vamos a venir a hacer después en cámara a venir a hacer esta mejora para acceder a las cosas de cuero y me voy a hacer el pico ahora me chupa la coronga la lanza de hierro me falta una shit voy a tener la lanza de hierro bueno no estoy usando mucho la lanza la verdad estoy peleando mucho con el arco bueno obviamente el cuero lo voy a necesitar para esto aunque es un montón igual hacerme ya ese set pero bueno si me quiero hacer esto y me quiero hacer esto y bueno por ahora poco más pero bueno quiero bloquear obviamente el cuero bueno chicos yo creo que estamos para este video la verdad que bastante bien todo ya terminamos las dos islas asumo yo salvo por la parte esa de la de la hueá azul forosa que no sé si esto solo me sirve calculo que sí porque la malaria asumo que es algo de una isla más avanzada yo creo que solamente con esta máscara ya podemos ir a explorar eso que falta de la isla pero bueno obviamente por ahora no no lo voy a hacer fuera de cámara voy a tratar de ponerme un poco al día ir a buscar cobre hierro hacer cosas con agua sal marina secar las carnes hacer todas cosas que hace rato que no no hago y que tendría que ponerme un poco con eso terminar obviamente de acomodar el inventario con la shit que me dio recién por desmontar y que se yo las agujas todas estas cosas las herramientas de nuevo el pico jubiladísimo porque ahora tenemos este super pico ahí está hacer más de tinta y pluma que necesito más lámparas más aceite tengo que ir a hacer para eso necesito grasa animal tengo que ir a matar animales tengo muchas cosas que hacer boludo no tengo ganas de hacer nada de eso encima si te soy honesto pero bueno me gustaría tener otro de estos barriles la verdad para poner agua porque tengo ahora mismo el cozo lleno de agua así que tendría que vaciarlo para ir a hacer cosas eh ¿era caro de hacer esto? no pero necesito cosas que no tengo así que ya fue si no hay la concha de su madre así que bueno nada chicos por ahora vamos a dejar este capítulo hasta acá próximo capítulo veré que hice de todo lo que dije el telar mejorado bueno no sé lo que se yo uh cara de verga ya está ve y ahora podemos hacer no sé nada más aparentemente buenísimo bien ahí pero bueno la casa graciosamente me está quedando chica otra vez pese a la super mega expansión que le hice calculo que la próxima expansión va a ser este muro tirarlo para allá atrás quizá toda la parentera todavía no lo sé pero bueno claramente me estoy quedando corto de lugar así que bueno nada chicos veremos en el próximo capítulo como continuamos así que por ahora muchísimas gracias por ver y nos veremos en un futuro vídeo